El balance que hago del partido es en la previa, sabíamos que era un rival que, al igual que como el campeonato pasado, peleó por ascender, que mantuvo el cuerpo técnico de unos jugadores, que iba a ser un partido duro y lo fue, y bueno, que los tres puntos para nosotros son importantísimos, sobre todo teniendo en cuenta que en esa cancha muchos equipos van a dejar puntos en el camino y que nos genera una motivación especial en cuanto a lo que tiene que ver con la confianza y ir arreglando algunas cuestiones que tenemos que mejorar y seguir reafirmando las que están bien. Más que arreglar o corregir, hasta el momento del empate, lo que creo que el rival se impuso, que esto es una competencia y muchas veces no solo sucede lo que nosotros queremos, sino también a veces el rival puede imponerse desde algún punto de vista en esos primeros minutos y hasta el gol. Creo que Carmenio nos hizo jugar el partido que quería su cuerpo técnico y su técnico y creo que a partir del gol, no después del empate, sino a partir del gol ya tuvimos otro aplomo en el manejo, ya empezamos a pararnos en campo contrario y emparejamos las acciones y a partir del gol creo que crecimos en confianza por una cuestión lógica. Hay un tema positivo que tiene que ver con que en esta categoría es muy difícil que un equipo se reponga de un gol en contra, no son muchos los equipos que dan vuelta a un resultado y bueno, en lo que va al torneo ha pasado pocas veces y que nuestro equipo, que como pueda en dos partidos tener esa reacción es sumamente importante. Lo que queda en el debe es intentar conseguir abrir el marcador antes que el rival y poder sostener el arco en cero, que es algo que nos preocupa y que tenemos que ir corrigiéndolo. En el partido con los Andes es otro equipo de los que seguramente va a estar en la pelea por el intentar ascender. Bueno, lo que queremos es poder confirmar lo que se viene haciendo bien, mejorar el nivel individual del partido anterior y el nivel colectivo y hacer algunas cosas de las que todavía estamos en deuda. jugar ese gran partido que desea todo entrenador y todo el plantel sobre todo ante un rival importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!